Y bueno, pues como siempre un gusto de poder compartir algo en este foro y pues bueno, vamos a darle mi plática, ya les dijo Jimena, se llama visualización de la arquitectura de software y bueno, el objetivo es un poco reflexionar sobre cómo podemos nosotros visualizar la arquitectura. Les voy a hablar de un enfoque para visualizarla al final de la charla, no sin antes pues comentarles algunas cosas que son importantes a considerar cuando necesitamos visualizar la arquitectura. Entonces Jimena, pues si me ayudas, siguiente diapositiva Jimena me va a ayudar, pues creo que no podemos hablar de visualizar la arquitectura de software si antes no tenemos claridad o no partimos de una definición de arquitectura de software que nos centre o que nos ubique en el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, pues en la siguiente diapositiva vamos a poder leer esa definición. Voy a basarme, todo lo que voy a estar platicando o conversando pues está digamos pensado en torno a esta definición que como lo podemos apreciar en la diapositiva pues se refiere a ver la arquitectura de software o a entenderla como un conjunto de estructuras que está marcado ahí en violeta, un conjunto de estructuras que se necesitan para poder razonar sobre un sistema de software y bueno esas estructuras que necesitamos o que definen la arquitectura de un sistema de software pues tienen, les decía, elementos, relaciones y propiedades. Sí, esta definición, pues si alguien tiene interés, por ahí les dejé la referencia en la presentación, hay muchas definiciones de arquitectura pero esta charla está basada en esto. Dicho de una manera más coloquial o para entendimiento de todas que pues somos aquí devs fundamentalmente, pues saben que la arquitectura pues es la columna vertebral de cualquier sistema e incluye muchas decisiones de diseño, es uno de los artefactos que hacemos en etapas tempranas antes de empezar la codificación y que bueno cuando estamos haciendo un sistema complejo es importante tener esta estructura bien definida para promover la comunicación y el entendimiento de lo que vamos a construir en todos los equipos, en el equipo de desarrollo que está en este proyecto o por qué no, en todos los equipos de desarrollo cuando hablamos de un sistema más complejo. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a observar que la arquitectura, les decía, en esta definición está descrito como un conjunto de estructuras. Entonces, en esta diapositiva lo que quise poner es una analogía que nos ayuda a entender qué entendemos por estructuras. Vamos a pensar que ahí Federer, que tengo como un ejemplo análogo, es un sistema, ¿sí? Y dice ahí el cuerpo humano está comprendido por o contiene múltiples estructuras. Al lado derecho podemos observar un corazón y decimos que esa es una vista estática de una estructura de ese gran sistema. Pero yo puedo también hacer referencia a la siguiente imagen que es una vista dinámica de la misma estructura. Entonces, lo que quiero comunicar aquí es que al igual que en este ejemplo, en el sistema de software va a haber muchas estructuras. El corazón es una en esta analogía, pero esas estructuras que son diferentes y por eso la definición de arquitectura dice un conjunto de estructuras, pues noten cómo desde diferentes perspectivas podemos nosotros plasmarlas o visualizarlas. En la primera, que les comenté, que muestra la estructura del corazón, pues es una estructura o una vista estática. Y en la siguiente, que es un electrocardiograma, pues es una vista dinámica. Por supuesto, los estudiosos de este sistema, en este caso que serían los médicos que atienden a Roger Federer, pues obviamente les interesan diferentes estructuras de acuerdo al propósito del estudio, ¿verdad? Algunos estarán más interesados en la vista dinámica, algunos en la vista estática, ¿sí? Entonces, pues en la siguiente diapositiva trato justo eso de comunicar que usualmente, al igual que en el cuerpo humano, es complicado que todas las estructuras de un sistema las podamos mostrar en una sola vista. Y que también todas las estructuras podrían tener diferentes visualizaciones de acuerdo a la perspectiva de interés, ¿sí? Entonces, siguiente, hablando de vistas, que es un tecnicismo que ya empecé a usar desde el inicio de mi presentación. Digamos que vistas es el tecnicismo que se utiliza para poderse referir a las estructuras de la arquitectura. Pero de manera simple, pues podemos decir que una vista es un diagrama, es una representación abstracta de una o más estructuras. Si bien es cierto, no nos gusta ver todas las estructuras en un diagrama, vamos a aprender o es posible que más de una estructura puede estar comunicada en un solo diagrama. Y eso no tiene nada de malo, aunque el extremo de presentar todas las estructuras de un sistema en un solo diagrama, pues es un poco, no es recomendable en la práctica en general, ¿sí? Y bueno, digamos que son muchas estructuras que muestran, si bien es cierto el foco de mi presentación no es ese, pero sí quisiera recordarles a todos y a todas que las estructuras que tenemos visualizadas en la arquitectura están representando o están comunicando decisiones de diseño que tuvimos con respecto a requerimientos de arquitectura. No voy a abundar mucho en eso, pero no olvidar que lo que estamos comunicando son decisiones de diseño a través de estas vistas, de estos diagramas que tomó un arquitecto de software en este caso, ¿sí? Bueno, hablando de vistas, pues vamos a saber que hay muchas vistas, si revisamos la literatura, hay muchos autores que hacen referencia a más de una vista en materia de diseño de arquitectura de software. Sin embargo, me gustaría referirme a tres muy puntuales que en mi experiencia académica y profesional considero que son las mínimas indispensables para empezar a trabajar con cierta fluidez. Por supuesto, insisto, hay muchas más, muchas más vistas que existen para representar la arquitectura, sin embargo, voy a concentrarme en tres muy puntuales que no deberíamos olvidar o que les recomiendo no olviden. La primera es la vista estática, la segunda es la dinámica y la tercera es la física. Y vamos a algunos ejemplos que ilustran todas estas. Entonces, siguiente, empecemos con la vista estática. La vista estática es una vista que también se le conoce como vista de módulos o vista lógica. Y lo que debemos recordar de la vista estática es que esta vista nos va a describir un sistema de software o la arquitectura de software en términos de sus unidades de implementación. O sea, si tengo un sistema que está funcionando como un MVC, lo que espero encontrar en esa vista es justo a esas partes, ¿no? O sea, la vista me debe de comunicar, si ese es el caso, que este sistema está organizado en MVC, cuáles son sus partes, dónde están los modelos, dónde están las vistas. Y eso es lo que yo espero, lo que espero encontrar. Si este, si este, si el sistema al que me estoy refiriendo o para el cual estoy realizando la vista es un sistema, no sé, publica, suscribe. Yo en esta vista debo saber claramente quiénes son los publicadores, quiénes son los suscriptores y quién es el broker, el broker, perdón. Entonces, en la siguiente diapositiva les he puesto una visualización de una vista estática. Si está muy pequeñito, cuando tengan acceso a esta presentación, pues podrán ver, es un ejemplo así concreto de un sistema que tomé justo de la anotación de las que les voy a hablar más adelante. Y, bueno, ahí lo que vemos es un sistema que tiene, digamos, ven el contorno de la imagen que está empunteado y con un azul diferente en las partes. Entonces, esas forman, están adentro del sistema, al exterior hay otras partes, pero ahí claramente puedo identificar que en el alto nivel hay cinco principales componentes que forman, que integran este sistema. Puedo también apreciar cómo interactúan todos estos componentes, aunque su relación, sin abundar, qué es lo que pasa en tiempo de ejecución, pero sí puedo ver quién se comunica con quién, quién habla con quién, qué está adentro, qué está afuera. Y, bueno, este sería un ejemplo muy básico de lo que sería una vista física, de una vista estática, perdón. Vamos a la siguiente, que es una vista dinámica. Como el nombre sugiere, la vista dinámica nos va a mostrar cómo lo que acabo de ver en la vista estática se comporta en tiempo de ejecución. Y, bueno, la manera más clásica en el ejemplo que les muestro en la siguiente diapositiva tiene que ver con justo eso, presentar cómo esos elementos van a comportarse en tiempo de ejecución. Una manera muy clásica en mi experiencia de representar esa vista es usando un diagrama de secuencia de UML, por ejemplo, o puede ser un diagrama de actividades en UML. Y ahí, en esos dos diagramas, vamos a ver con toda claridad el orden de ejecución, el control flow. Quiere decir que los elementos de la vista anterior pueden ser instancias. Por ejemplo, voy a referirme así sin que sea un término exclusivo a la orientación a objetos, sino en tiempo de ejecución se vuelven instancias que cobran vida. Noten también que uno, cada uno de los elementos de la vista estática puede en tiempo de ejecución ser más de una instancia. Por eso las vistas son diferentes, porque, pues, si estamos programando orientado a objetos, un componente lo instanciamos más de una vez, no necesitamos hacer el código más de una vez, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que la vista dinámica pongamos las cosas tal cual son, cuántas instancias tenemos. Por ejemplo, si estoy usando replicación en esta vista dinámica, ahí tendría yo ya las réplicas que están existiendo. Y, bueno, como si están familiarizados con un diagrama de secuencia en OML, pues, vamos a poder ver quién llama a quién, en qué orden y a cierta lógica que es relevante para entender los comportamientos de un sistema. Bien importante, una vista estática generalmente tenemos una, porque es una vista de alto nivel de los componentes principales. Pero una vista dinámica podríamos tener más de una, porque lo que hacen las vistas dinámicas es comunicarnos los principales comportamientos del sistema. Entonces, si esta es una alta de algo, lo puedo tener ahí. Si esta es, no sé, lanzar una alarma de algo, pues, lo puedo tener ahí. O sea, puedo tener más de una vista dinámica. Y, bueno, finalmente, las vistas físicas, que es lo siguiente que quiero comentarles, pues, son, de manera pragmática, les puedo decir que es todo lo que acabamos de explicar, dónde reside, dónde se ejecuta. Si sabemos, software tiene que forzosamente ejecutarse en alguna plataforma, en una infraestructura de cómputo puntual, que puede ser unos servidores físicos, unos servidores en la nube, pueden ser contenedores, pueden ser cualquiera de estas variantes. Entonces, en el siguiente ejemplo, la vista física, lo que nos permite saber, si la visualizamos, es dónde esas partes residen en equipos de cómputo que, pues, que están. Aquí tengo un ejemplo bastante simple. Sin embargo, noten que en un mismo equipo de cómputo pudieran existir más de un elemento residiendo, ¿sí? Entonces, por ahí también espero que se aprecie bien. Bien, hay como una partecita que es base de datos que está como pintada un poquito transparente, porque con una anotación como esa podemos decir esto es una réplica que se encuentra físicamente en otro servidor, aunque estamos hablando, pues, de la misma base de datos que por alguna circunstancia de desempeño, de seguridad, de disponibilidad, pues, quizás tomamos la decisión de diseño de tenerla, de tenerla replicada. Entonces, pues, bueno, lo que acabo de mencionar simplemente es, bueno, y recapitulando ese principio, la arquitectura contiene decisiones de diseño que tenemos que comunicar al equipo de desarrollo. Generalmente las comunicamos en vistas y aunque hay muchas vistas, es muy importante que no olvidemos la estática, la dinámica y la física, ¿sí? Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Pues, bueno, no olvidar también que la idea de tener vistas arquitectónicas es reducir el detalle. Sin embargo, pues, en esa reducción del detalle, pues, no debemos también ser tan minimalistas, ¿verdad? Porque lo que queremos es comunicar de manera efectiva lo que es necesario comunicar, ¿sí? De modo que nosotros podamos razonar, en muchos casos con notaciones formales, lo podemos hacer en el sentido estricto de las matemáticas, razonar hacia el sistema, pero de una manera a lo mejor menos formal, al observar las decisiones que están plasmadas en las vistas, pues, definitivamente podremos tener algunos planteamientos, algunas inquietudes, producto de ese razonamiento que hacemos como desarrolladores o como arquitectos sobre el diseño del sistema, ¿sí? Adelante, por favor. Digamos que esta frase, que no es mía y es realmente de la persona que inventó la notación C4, de la cual también quiero hablar en esta presentación, nos menciona que más que tener una notación importante o única, lo importante para quien redacta vistas es que tengamos las abstracciones apropiadas. Y, pues, justo de eso vengo, ¿no? Hay muchas vistas, sin embargo, en mi experiencia que quiero compartirles hoy, pues, es muy importante no olvidar estas tres cuando documentamos arquitectura, ¿sí? Siguiente, por favor. Hablando de notaciones, otra vez, no nos importa una notación estricta, formal, estándar, que si bien es cierto, puede contribuir positivamente al entendimiento de la arquitectura, si nosotros decidimos usar cuadros y rayas, eso no tiene nada de malo, siempre y cuando estemos atentos a las siguientes recomendaciones que también he querido consolidar y compartir con todas ustedes. Entonces, pero antes de pasar a las recomendaciones, pues, me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre estos ejemplos y cómo, viendo algunos aspectos que son de importancia recordar, pues, podemos mejorar mucho estas representaciones. Entonces, en el siguiente slide, lo que tengo es un diagrama de arquitectura real que alguien creó y que, pues, tuvo la intención de comunicar decisiones de diseño a un equipo de desarrollo. Sin embargo, he puesto ahí muchos call-outs poniendo algunas preguntas, ¿sí? Digamos que si nosotros somos desarrolladoras y nos tenemos que concentrar en ese diagrama y entender lo que vamos a construir, pues, seguramente tendremos muchas interrogantes, ¿verdad? Decimos, esto será una vista estática, será una vista dinámica, realmente es de utilidad para mí para poder guiar mi desarrollo, entiendo claramente las decisiones de diseño que están ahí. Y, pues, bueno, ¿verdad? Respuestas habrá muchas, de mucha índole y, bueno, se los dejo ahí a la reflexión. Vamos a, este es un diagrama hecho a mano, ¿verdad? Con diferentes colores, diferentes formas, este, con un límite que nos hace pensar que algo está dentro y fuera, en fin. El siguiente ejemplo, por favor, pues, es digamos que otro diagrama hecho ya de una manera más, no sé si decirlo profesional, pero diferente en el sentido de que ya estamos usando una herramienta digital para poder hacer este diagrama. Digamos que un aspecto a favor es que ya contiene algunos elementos notacionales que tienen una semántica aceptada, como procesos, bases de datos. Sin embargo, pues, todavía hay varias preguntas. Este, quizás está muy cargado de acrónimos que no son del todo entendidos por todos, sino que son acrónimos a lo mejor de propósito específico dentro de donde ocurre este sistema. Y, pues, bueno, ahí hay varias, varias interrogantes. Una vez que estuve presentando ese diagrama en otro foro, me decían, hace falta el video explicativo, ¿verdad? Porque no es del todo claro qué es lo que se está comunicando ahí. O sea, cuando les decía, ¿qué hace falta? Dicen, el video, sin duda. Bueno, esos son ejemplos de diagramas que se pueden mejorar o vistas arquitectónicas que se pueden mejorar si recordáramos lo siguiente. Entonces, pues, como un conjunto de recomendaciones que pueden ustedes consultar más adelante, les quisiera primero decir, si me ayudan con la siguiente, por favor. Y vámonos a la siguiente. Yo creo que no necesitamos estresar todo esto. Hay aspectos que independientemente si uso OML o que si uso cuadros y rayas o simplemente hago sketches a mano, si nosotros atendemos a estas recomendaciones que vienen enumeradas en estas siguientes diapositivas, vamos a mejorar mucho la calidad de nuestras vistas físicas, lógicas, dinámicas, de las que les acabo de hablar. Entonces, como general, dice, pues, la vista debe tener un título que me indique qué estoy comunicando. La vista debe tener un tipo claro, si es una dinámica, si es una estática, si es una física. Un scope o en el sentido de qué está dentro del sistema, qué está fuera del sistema. Y si hace falta, pues, un cuadro de leyenda. Nada de malo tiene el uso de acrónimos, ni colores, ni formas que no son estándar. Pero quizás lo que faltaría para resolver ese problema o ese detalle es que pongamos un cuadro de leyenda donde todo esto pueda ser explicado de manera fácil, sin necesidad de tener al autor del diagrama. Siguiente diapositiva es con respecto a los elementos. ¿Se acuerdan que dijimos la arquitectura son estructuras que tienen elementos y relaciones? Entonces, cuando me refiero a elementos, pues, sería muy recomendable que cada elemento tenga un nombre, que el tipo de elemento sea claro, si es el sistema completo, si es un componente, si es un servicio, si es una API. También tener claro qué hace el componente, si es aplicable o no, la selección tecnológica que se usó para implementar ese componente. Si usamos acrónimos, pues, tener claridad que lo podemos resolver con el cuadro de notación de todos los acrónimos. Si usamos diversos colores, pues, también habrá una intención de usar diferentes colores. Si usamos diferentes formas, triángulos, cuadrados, círculos, línea delgada, línea gruesa, pues, habrá una razón por la cual. Y en cuadro de notación nos puede ayudar mucho con eso. Siguiente, con respecto a las relaciones, que no son más que las líneas que unen todos los elementos que están en esas estructuras, pues, son prácticamente las mismas, que la relación tenga un nombre. La relación, recuerden, que conecta dos componentes de software. Entonces, ¿cómo los conecta? Es una llamada síncrona, asíncrona, es un HTTP seguro, es una consulta a base de datos. Pues, eso, de una manera muy práctica y muy fácil, lo podemos comunicar. También, si usamos diferentes formas, colores, grosores, punteados para las líneas, pues, es muy, muy importante tener un cuadro de notación donde todo esto pueda ser explicado correctamente. Siguiente, sobre, digamos, que otros aspectos que conviene recordar, que está ya muy aparte de los generales, de los elementos y las relaciones, es, pues, tratar de cumplir con que cada vista esté en una página. Hacer vistas no es una tarea, digamos, sencilla a la primera. Generalmente, cuando hacemos vistas arquitectónicas, damos dos, tres pasadas para poder cumplir con esto, porque no es una tarea simple o que se logre a la primera. También no mezclar, ¿se acuerdan que les platicaba de cosas estáticas y dinámicas? Hay cosas que casi esas nunca se, yo nunca las he visto de manera buena, siendo mezcladas en la práctica, porque son confusas. Y, bueno, pues, si hay una más vistas, también se vale que tengamos varias, y ya se los comentaba, generalmente vistas dinámicas siempre van a existir varias. Y, bueno, pues, mantener la consistencia estructural y semántica entre vistas. Si vamos a tener varias vistas de arquitectura y algún color lo usamos en una vista rojo y en el otro logo verde, pues, eso ya empieza a generar confusión. Entonces, tratar de ser respetuosos con los nombres, con las líneas, con los colores, con las formas, porque finalmente todas esas vistas son del mismo sistema o de las mismas estructuras y cambiar abruptamente, pues, no siempre es muy recomendable, ¿sí? Siguiente, bueno, pues, para hacer todo eso podemos usar cosas formales, informales, semiformales. No voy a abundar también en esta plática sobre eso. Y digamos que la única diferencia entre irnos a una notación formal o informal o semiformal es de que formal, pues, hay muchas notaciones que se basan ya en lógica, en alguna lógica, como puede ser la de predicados de primer orden. Hay notaciones así, que ya son utilizadas en ciertos dominios específicos y que podemos nosotros razonarlas en el sentido estricto de las matemáticas. Hay semiformales, como OML, en el sentido de que hay una semántica universal, que si ponemos un símbolo en general lo entendemos igual. Y otras que yo diría informales, no que por esto sean cosas que no vale la pena usar. De hecho, son las más comunes, las más prácticas. Cuadros y rayas, donde probablemente la semántica la tenemos que poner bien. Pero les aseguro que si seguimos todas estas recomendaciones de las que les hablé hace un momento, pues, vamos a lograr de mejor manera usar una notación informal, que insisto, informales en el sentido que son cuadras y rayas a las que nosotros les damos la semántica, pues, puedan ser entendidas por todo el equipo, ¿sí? Y, bueno, voy a terminar mi presentación, pues, hablándoles de una herramienta que ya podrían empezar a explorar, a utilizar, que se llama C4. Ahí les puse un screenshot y arriba está la dirección, es c4model.com. Pueden ir ahí, hay muchos ejemplos, está un video de cómo utilizarla. Y esta notación, pues, vamos a ponerla en el rango de las notaciones informales, ligeras y prácticas y eficientes. Es una notación bastante interesante porque, y se llama C4, en la siguiente diapositiva se explica por qué se llama C4, porque hay 4, digamos, vistas que se pueden marcar aquí. Que si bien es cierto, aquí no podemos identificar así de manera directa la vista estática, dinámica y física, si están contenidas, ¿sí? Entonces, es contexto, container, component y clases. Por eso son las C4. Más que detenerme en esta explicación, pues, vamos a los ejemplos. La siguiente diapositiva está a una vista que le llaman ellos context, que no es más que un diagrama de contexto. Lo que tenemos en el centro es el sistema, otra vez haciendo un zoom out. Y podemos ver lo que está fuera del sistema, que en este ejemplo concreto, que ahora que compartan las diapositivas y puedan leer los detalles finos, pues, son en parte humanos, que están en la parte superior. Y son otros sistemas externos como Twitter, GitLab. Me parece que están ahí explicados en la parte inferior. Pero en el centro está nuestro sistema. La siguiente vista se llama de, bueno, de containers, perdón. Y es como hacer un zoom in dentro de la primera caja que representaba el sistema. Entonces, esta es una vista estática donde yo puedo ver los principales elementos de este sistema. Y puedo, entonces, ya saber su función, saber su interacción con otros, su relación con otros. La siguiente se llama de components, que, pues, es también hacer un zoom in a cualquiera de estas cajas. Y puedo ver cómo está integrada en su interior. Rápidamente, en la siguiente diapositiva, lo que quiero resaltar es que con una anotación que tiene casi siempre tres elementos de información, muchas de las cosas que les comuniqué pueden emplearse. Noten como aquí, por ejemplo, para cierto cuadro, tú puedes hablar de tecnología, puedes hablar de la responsabilidad, puedes ponerle un nombre. E insisto, ahora que tengan oportunidad de revisarlo, a quienes están interesadas, pues, van a poder ver que con una anotación muy ligera, en realidad cumplimos como con muchos objetivos de la comunicación que queremos. Siguiente diapositiva, lo que he querido ponerles es de que no es necesario que usemos, digamos, PowerPoint o cualquier otra cosa que dista un poco de nuestra actividad diaria. Hay muchos tools que soportan la anotación C4 y quizás algo así, este, que les podría recomendar de manera inmediata es este de Diagrams. Diagrams es un software muy parecido a Lucidchart. Y si ustedes van en la parte de cosas que ya traen precargadas y predefinidas, pues, van a encontrar la anotación C4. Entonces, nada más es que revisen un poquito con mayor detalle si están interesadas la anotación C4 directamente del sitio. Y, bueno, ahí tienen un diagramador generalmente gratuito que pueden ustedes utilizar para poder hacer, hacer sus diagramas ya desde ya, sin necesidad de simplemente arrastrar todas estas formas y ya trae predefinidos los elementos de información. Y, bueno, pues, empezar a utilizarlos si alguien de ustedes está interesada. Y, pues, bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Y, bueno, cierro mi plática diciéndoles que definitivamente las vistas lo que hacen es comunicar cosas. Y, pues, la comunicación va a funcionar siempre, que nos apliquemos y trabajemos en ella. Y no es una tarea imposible, pero, pues, bueno, aquí les dejo una experiencia personal que espero les sirva para todas aquellas que quieren comunicar algo de la arquitectura de software. Muchas gracias. 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 Gracias.